Más vale que te comportes en clase cuando hable con la maestra. Voy a ser bueno, mami. Siempre soy un buen niño en clase. Soy uno de los estudiantes favoritos de la maestra. Ah, ¿de verdad lo eres? Bueno, estamos a punto de averiguarlo. Hola, señora Sánchez. Pase, por favor. Entre. Bienvenida. Tome asiento. Es un gran placer finalmente conocerla. Entonces, dígame, ¿cómo le valían? Sea honesta conmigo. Voy a ser 100% honesta, señora Sánchez. Tiene una conducta problemática en clase y no escucha.